Incluso las personas más exitosas a menudo están profundamente insatisfechas. Aunque no saben exactamente por qué se sienten así, están frustrados y aburridos. Algo simplemente no está bien. ¿Por qué? Es muy probable que sus vidas se hayan vuelto demasiado predecibles. Parece una locura, pero muchas personas terminan duplicando un trabajo que detestan, creyendo que el próximo aumento de sueldo o ascenso finalmente les dará la vida que siempre soñaron. Pero eso rara vez funciona. Si no estás haciendo algo que te apasione, es probable que nunca logres la satisfacción. Entonces, ¿cómo se sale de esta trampa? En una palabra, cambia. Y eso es lo que veremos en el próximo punto. Pero por ahora vamos a reforzar las enseñanzas de este primero. El esquema central es que la predictibilidad es una trampa. El hecho de tener una rutina totalmente predecible mata la creatividad. Y aquí viene el punto clave. Si tú eres una persona con personalidad ambiciosa o bien alguien que quiera alcanzar grandes cosas, eso puede llevarte a no conseguirlo nunca. Después de todo, estás en tu mejor momento cuando trabajas en nuevos desafíos emocionantes o experimentas con ideas novedosas, no cuando estás inmerso en la rutina. La pregunta central es ¿por qué tanta gente acaba en esta trampa? Y el autor menciona que se debe por las creencias limitantes. Nosotros podemos identificar cuáles son nuestras creencias limitantes cuando usamos la frase debería. En otras palabras, cuando tú te dices debería conseguir un trabajo seguro y confiable, debería casarme, debería tener otro hijo, debería poner necesidades de otra persona por encima de las mías, debería, 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 ese viene siendo tu sistema de creencias. Debes ser muy consciente de qué es lo que te dices a ti mismo sobre este tipo de cuestionamientos. ¿Por qué es lo que va a delimitar? Exactamente si caes en la trampa o no. Porque a pesar de que no sean cosas negativas en sí mismas, es poco probable que alguna vez seas feliz si la sigues porque crees que la sociedad espera que lo hagas. En otras palabras, cumples expectativas del entorno, más no las tuyas. Recuerda que si no estás haciendo algo que te apasione, es probable que nunca logres la satisfacción. Si estás disfrutando de este contenido, no se te olvide apoyarnos con tu like, con tu me gusta, compartiendo y comentando. Y a su vez, si no quieres perderte ninguno de los mismos, te invito a que le des clic a la campanita de notificaciones, de tal manera que siempre estarás enterado de todo lo que estemos haciendo. Tienes que comenzar a pensar siempre en términos de mejora continua. Por eso la cuestión de mejorarte a ti mismo. Tienes que comenzar a validar, ok, he hecho estos cambios y me han conducido a este lugar. Significa entonces que si yo sigo implementando estos mismos cambios, estas mismas acciones, ¿me van a llevar a donde quiero? Posiblemente no, en términos de dinero. He hecho algunos ajustes, he implementado algunos cambios, he invertido en algunas cosas y ahora mi dinero o la cantidad de ingresos que he podido generar con esas acciones es una cantidad de 10 mil dólares. Por ejemplo, si tú sigues manteniendo esas mismas acciones, ¿la cantidad de dinero son 10 mil dólares? Puede fluctuar un poco hacia arriba, hacia abajo, pero esa viene siendo la media. Y las acciones que te llevaron a 10 mil dólares no son las acciones que te van a llevar a 100 mil dólares. Y las acciones que te lleven a 100 mil dólares no serán las mismas que te lleven al millón de dólares. Me doy a entender. Por eso es importante que nosotros comprendamos esta verdad. A veces no nos gusta pensar demasiado y pensamos que haciendo lo mínimo posible o haciendo este tipo de técnicas vamos a alcanzar los resultados grandes que estamos buscando. Si no has llegado a ese lugar, posiblemente sea porque las acciones que estás haciendo hoy no te van a conducir a ello. Quizás has tenido resultados muy bien. Quizás en tu negocio ha crecido hasta cierto nivel. Sin embargo, la mejora continua no puede quedar de lado. Por eso es la importancia de mejorarse uno mismo. Por eso es la importancia de entender que la manifestación de lo que existe en el exterior es un reflejo de lo que hay en el interior. Si tú quieres crecer, si tú quieres desarrollarte, si tú quieres manifestar esos resultados, llegar a esos objetivos, llegar a esas metas, a esos objetivos, pues es importante que lo vayas partiendo sobre lo que tienes control. Es decir, empieza a generar las acciones de las cuales tengas control para empezar a manifestar parte, a lo mejor, de los resultados que quieres. Los hábitos desafiantes y ser exigente con tu círculo social puede ayudarte a alterar positivamente tu vida. A veces, todo lo que quieres hacer cuando has tenido un largo día en la oficina es ponerte cómodo en el sofá con una copa de vino y relajarte frente al televisor. Si bien eso puede ser relajante y divertido, a menudo es poco más que una pérdida de tiempo. Entonces, la pregunta, ¿cómo te posicionas para hacer algo más gratificante con esas preciosas tardes y fines de semana después del trabajo? Bueno, la clave es romper los hábitos arraigados. No se trata de renunciar a todo lo que te gusta hacer, sino de desarrollar una relación más saludable con cosas como el entretenimiento o el alcohol. Entonces, ¿por qué no desafiarse a pasar 100 días sin beber o abstenerse de ver televisión y Netflix durante los próximos tres meses? Si eres irremediablemente adicto a tu teléfono inteligente, podrías intentar declarar tu casa como zona libre de teléfonos celulares durante dos semanas. El objetivo de este tipo de compromisos es romper con el comportamiento compulsivo y aprender a hacer cosas solo cuando realmente quieres hacerlas. Por lo tanto, en lugar de iniciar sesión automáticamente en tu cuenta de redes sociales o dirigirte al refrigerador a tomar una cerveza cuando llegas a casa, toma una decisión consciente sobre cuál sería el uso más gratificante de tu tiempo. Tomar un descanso de tus hábitos lo hará mucho más fácil. Al final de tu abstinencia voluntaria, estarás en una mejor posición para comparar lo que perdiste de tus viejos hábitos con lo que ganaste al hacer otra cosa. Otra excelente manera de alterar positivamente tu vida es ser selectivo en lo que respecta a tu círculo social. Vivimos en una era de conectividad sin precedentes. Eso significa que siempre estamos conectados y en teoría podríamos crear docenas de nuevas relaciones cada semana. En realidad, eso sería una pesadilla. Imagínate todo el esfuerzo que se necesitaría para mantenerlos en funcionamiento. Puede sonar duro, pero tu mejor opción es seleccionar una pequeña cantidad de relaciones clave que te inspiren o que sean profundamente significativas para ti y luego elimina el resto. Si solo ves a tus amigos por cortesía, pero no tienes nada que decirles, es hora de seguir adelante. Estos son los puntos más complicados que la gente puede llevar a la práctica, no porque sea difícil en sí mismo, sino porque implica salir de la zona de confort. Así de simple. Vamos a reflexionar en las enseñanzas de este quinto punto. Lo primero, ¿cómo te posicionas para hacer algo más gratificante con esas preciosas tardes y fines de semana después del trabajo? Hay que entender que tenemos que romper con los hábitos arraigados. Y para eso, tenemos que aprender a desafiarnos. Si nosotros queremos crecer, tenemos que salir de nuestra zona de confort y empezar a actuar de forma distinta. Un excelente punto de partida es ser muy cuidadosos de nuestro tiempo. El objetivo de este tipo de compromisos, es decir, cuando nosotros empezamos a desafiarnos y empezar a cambiar estos hábitos arraigados, es romper con el comportamiento compulsivo y aprender a hacer cosas solo cuando realmente quieres hacerlas. Muchas veces estamos a merced del entorno y no vivimos nuestra vida realmente, sino que acabamos viviendo la vida de alguien más. Es por eso que tenemos que tomar una decisión consciente sobre cuál será el uso más gratificante de nuestro tiempo. Por otro lado, no olvides esta vieja máxima. Somos el resultado de las cinco personas con las cuales más compartimos nuestro tiempo. Por lo que si tú quieres alterar tu vida de forma positiva, tienes que ser selectivo en lo que respecta a tu círculo social. Una estrategia simple de implementar, pero que va a requerir cierto esfuerzo de tu parte, es seleccionar una pequeña cantidad de relaciones clave que te inspiren o que sean profundamente significativas para ti y luego deshazte del resto. Tienes que estar con personas que te hagan crecer, no que te hagan retroceder. Tienes que estar con personas que te hagan crecer, no que te hagan crecer, no que te hagan crecer, no que te hagan crecer.